México superó a Perú en el número de contagios por la COVID-19 al llegar a 378,285 casos para colocarse como el sexto país del mundo con más infectados del virus SARS-CoV-2. Con los 7,573 casos que se registraron en esta jornada, un 2% de aumento en relación con el día anterior, México ha superado a Perú en el número de contagios acumulados para colocarse solo por debajo de Estados Unidos, Brasil, India, Rusia y Suráfrica. La Secretaría de Salud señaló que del total acumulados 31,150, una baja de 845 respecto al jueves, son pacientes con síntomas desarrollados durante los últimos 14 días y se consideran casos activos. En las últimas 24 horas, la Secretaría de Salud reportó 737 nuevos decesos para alcanzar un acumulado de 42,600 1,545, una cifra que representa un crecimiento del 1,7% con respecto a los 41,908 de la jornada anterior. En el número de defunciones globales y por millón de habitantes, México se encuentra en el cuarto lugar mundial detrás de Estados Unidos, Brasil y Gran Bretaña. Los casos sospechosos de coronavirus aumentaron en 1,423 en las últimas 24 horas, con lo que pasaron de 89,547 a 90,970 en esta jornada. Asimismo, los casos estimados ascienden a 421,111 y a 44,585 las muertes estimadas, ambas cifras resultantes de sumarlas confirmadas con un porcentaje de casos y muertes sospechosos.